La presión que se está ejerciendo sobre el gobierno de Pedro Sánchez para que Marlaska sea cesado o dimitido por el asesinato de dos guardias civiles, el tercero todavía sin confirmar oficialmente en Barbate, no cesa. Al contrario, parece que se intensifica según pasan las horas. Estamos viviendo algo totalmente extraordinario. Todos los eventos, minutos de silencio y funerales han tenido un rugir de fondo, el grito de Marlaska dimisión o Marlaska asesino. Pero no es el único, es la primera vez en la historia que todas las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales exigen de forma unánime y sin titubeos la dimisión del ministro del Interior. Pero a esto se le suma ahora una manifestación ciudadana organizada para este mismo lunes a las 8 de la tarde a las puertas del Ministerio del Interior en Madrid, que se espera que sea multitudinaria. Usuarios de Twitter como Vito Quiles se han hecho eco de esta manifestación. Última hora convocada una concentración contra Marlaska por el abandono a la Guardia Civil, hoy a las 8 frente al Ministerio del Interior. Marlaska insiste en que desde que llegó al Ministerio del Interior se ha trabajado intensamente para reforzar esas zonas calientes y asegura que todos nos hemos podido dar cuenta de ello. Con esto viene a decir que él ha hecho su trabajo y que no piensa dimitir. Pero se le olvida que como político puede trabajar muchísimo, hacer 25 planes e invertir millones de euros de dinero público. Pero si realmente ha hecho eso, que los propios guardias civiles lo ponen en duda porque llevan años denunciando la falta de medios. Si eso fuera cierto, ha demostrado que es un inepto al frente del Ministerio del Interior. Porque a pesar de haber gastado dinero público, no lo ha hecho bien y sus planes solo han servido para que dos guardias civiles, por el momento, estén muertos y los narcotraficantes campen a sus anchas por todo el sur de España. No me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. Creo que es algo de lo que sois conscientes. El propio viernes, unas horas antes de la tragedia, se presentó el cuarto plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, donde continuamos para los años 24 y 25 con el refuerzo de los medios personales y medios materiales. Es decir, es una apuesta decidida en la lucha contra la lacra del narcotráfico que venimos estableciendo durante estos más de cinco años y que, vuelvo a decir, el viernes a la mañana, buena prueba del mismo, presentamos el cuarto plan especial de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.